¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De qué se trata más o menos el juego Hagan de cuenta que es el mismo juego Que jugó la La chica, la Daniela Rodríguez El juego se trata ¿Quieres que hay que adivinar? Sí, güey Yo nunca lo he jugado Te vas a poner la diademita Y en la diademita va a venir una tarjeta Y viene, no sé Un perro Entonces yo como yo no sé qué tengo aquí Yo te voy a preguntar a ti Ah, soy un animal, y tú sí Ay, moquechina ¿Por qué? Pues por eso tienes que adivinar Y la queso pluma Y la queso pluma ¿Y cuál es una vez me van a dar No, no, pues no, ustedes pistas Ey, ¿y las otras? Ey, el mío no está ¿Qué cosa, baby? Ah, ahí se quedó en el cuarto el mío Es que tienen varios tipos de diademitas No, mo, amor, ¿el tío que dieron la corona? No, el gato Eran los gatitos Era el gatito No, no, no Ahí se quedó en la cama Ah, ya Estoy 18 Oye, ¿y ustedes no pueden dar pistas? De que hay el verde No Ay, ¿por qué? Si tú preguntas, sí Entonces yo soy la gatita que le gusta el mambo Yo soy el pirata del caribe La Cessna está durmiéndose La vía durmiente Sí, soy Y el Eduardo ¿Cuál es? ¿Cuál es? El rojo Ah, un pirata ¿Esto para qué es? Para detenerlo Cuando tú ganas una de que adivinas, te la pones aquí, mira Ay, ¿dónde estás? Pues sí, te la tienes que poner en una de las cosas esas, pero no sé Bueno, son los errores ¿Y estos qué son? Dice Oh, soy un objeto Son las objetos Ah, ok Son las preguntas Ah, qué sé que se pueden hacer Yo creo que No, ¿hermosa? Ejemplos de preguntas Hay cosas Son varias cosas Puede ser cosa, animal Ah, sí Comida Porque aparte son cosas muy básicas Ajá, sí No es como que una marca O de que pan bimbo No Si es un pan es pan No, es de que Leche, carne Huevo Ahí está Esa Oye, hermosa Los vamos a barajear Está bien Ahí tú baraje Vamos a barajear Ey, pero no había Porque el de la El de la Ni el de la Nadie se tenía tiempo Ahí está Te dije, está abajo ¿Cómo? Órale Órale Excelente Eso no me va a estresar más ¿Te la pongo? Yo te la pongo a ti Ok Está fácil Sí Ok, ahora tome Ay, me frío Ok, me gusta ¿Qué la puedes adivinar? ¿Quién empieza? Tú La voy a poner aquí Ay, dejé ¿Cómo me olvidó? Ay, no, mentira Sí Ya me dijiste No, no, no No puse la cámara No puse la cámara A la madre No puse la cámara No puse la cámara Te lo juro que no Te lo juro que no No sé qué es Ay, you stupid bitch A ver Empiezo yo. Ay, no, porque vas a adivinar rápido, güey. No, pero no, 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 bueno, yo, ok. Ok, así, 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 así. Una, espérate. Una, dos, tres. ¿Soy un animal? Sí. ¿Ando en cuatro patas? No. ¿En dos? No. ¿Virga, abuelo? Sí. ¿Soy una mosca? No. No. No, creo que nada más se puede preguntar una vez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede preguntar una vez? Eso no sé. O sea, es una pregunta cada uno hasta que... No, 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 no. ¿Qué adivina cómo? Yo ya aventé. Ni han visto las reglas. Ay, es que no le digo las reglas, reina. O sea, creo, por ejemplo, yo ahorita creo que ya perdí. ¿Por qué? Porque ya dije de que ya soy esto. Ay, creo que es cierto que se vea. Ah, sí, ah, bueno. Bueno. Estas son reglas de análisis. Oye, tengo... ¿Tengo aguijón? No, no. Eh... Bueno, ni no tengo aguijón. ¿Piquito? No. No, no sé. Eh... Bueno, tengo como la Adriana. Como el amigo de la Adriana Rodríguez. No, no sé. Ay, yo sé. A ver, más tú. Ok, güey, ya. ¿Cómo? Ya perdiste. No, no, ahí se le queda, pues. Ajá, ahí se le queda. Por ejemplo, si yo gano ahorita, pues, gano y me la quito y agarro otra tarjeta. Ok. Una, dos, tres. ¿Soy comida? Ajá. No. ¿Soy un animal? Sí. ¿Soy un perro? No. ¿Soy un gato? No. ¿Ando cuatro patas? Pues, sí. Ajá. ¿De cuándo en mes? Un chango. Sí. Te dije, Adriana, súper rápido. Térate la afra ya. ¿Qué fue ella? Ponte otra rápido. A ver. Ah, sí. Puedes seguir utilizando el tiempo. Ok. ¿Soy un animal? Sí. ¿Ando cuatro patas? Sí. ¿Soy un perro? No. ¿Soy un gato? No. No, siento yo que no. No hay que hacer eso. ¿Qué? Dar con todos los animales. No hay que hacer eso. Si va a ser lanzarla, que sea una vez nada más. ¿Cómo? No hacer eso de que ya soy tan alto, o sea, total, no. O sea, si va a ser preguntar, vamos a hacer una pregunta y ya. ¿Me quedan dos cuatro? Sí. No. Soy amarillo, sí. No, eso está bien, eso es por ustedes también. Pero ya lanzar directamente el nombre de un animal, pues. De que soy un pez, no. Ajá, y de que seguir preguntando a otro animal, siento que no nada más va a hacer una pregunta directa, ya la, o sea, no me vas a entender. Así que ese es el video como lo estábamos haciendo. No, es que, ay, es más la probabilidad de que, pues, más corto, ¿sabes? El chiste es de que te pregunten más cosas, no como de que, ah, te digan los nombres de los animales, pues. Pues, no. O sea, que me manchas. Esas cosas sí, pero, si decir directamente. Dije, decir rápido, soy un pez. Ajá, específicamente la especie del animal, siento yo que eso como que no, pues. Ay, que sí, no entiendo. O sea, que no digas de que soy un perro, nomás porque digas que no. De que eres un animal, pues. ¿De que tienes cuatro patas? Tengo, tengo qué color, o cosas así, características, pero no el animal. Varias veces. Ay, nunca digo, nunca, nunca voy a decir el nombre. Cuando estés segura, cuando estés segura de que sí eres ese animal, pues. ¿Me entiendes tú? A ver, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Cómo fue? O sea, afirmarlo ya. Ya cuando estés segura vas a decir esa cosa. ¿De qué? Pero, pues, si yo en mi cabeza pienso que soy un perro, voy a decir, ando en cuatro patas, el ladro. Sí, ándale. Y, y... Todas las características que te van a llevar al animal, no directamente a la carne. Y ya no, ya no, no, soy un perro. Así, pues, ya entendí. Así, así. Pero así. Ey, pero mi tiempo. Se acabó, la verdad. Y aún no, porque yo no supongo que soy adivina jamás en la vida. Una, dos, tres. ¿Soy un animal? No. ¿Soy un accesorio? No. ¿Ropa? No. ¿Comida? No. ¿Un juguete? No. Nunca voy a imaginar. Soy un carro o algo así. No. ¿Un médico o nada? No. ¿Qué soy? Soy un establecimiento. No. Una casa, un hospital, nada. Eso soy. Ah, por ejemplo, ahí te estás bien específico, güey. Eso es hombre que soy un lugar. Ajá. Ajá. Así como sea. Porque yo no voy a saber. Oh, por eso sí, soy un lugar. No. Soy una bebida. No. No. Comida, un postre. No. Ropa. No. 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 Algo para decorar. No. Dejé un cuadro o algo así. No. ¿Qué soy? A ver, ven una pista. No se puede en pista. No, no, no. Ya te tengo el tiempo. A ver. Ya no puedo. ¿Qué soy? ¿Una bebida? No. Vuelo. Ay. ¿Puedo ser de colores? ¿Tengo dos alas grandes? Yes. ¿Soy mariposa? Yes. Ay. ¿Ves? O sea, sí. Ay, sí, sí, sí. A ver. Me voy a poner la otra vez para hacer. ¿Te la cambio? Ah, ¿te lo pongo entonces? Yes. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué soy? Eres yo. Una, dos, tres. ¿Te lo voy a armar? Sí. ¿Ladro? Ay, porque vino que te lo pongo bien. Ah, me huyo. No. O sea, ah, Harry. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Si es una zorra? No, güey, me puse que por todos. No, no me huyo. ¿Y qué animal? Ah, por mis destas, por mis destas. Ah, y está el lado. ¿Eh, hablo en cuatro patas? Sí. Ah, allí, tienes cuatro patas, pero... Eh... ¿Me está contando ustedes cuando le den esa zorra de ver? Es que me ha quedado el tiempo. Ay, no. Ya no quiero jugar. Voy yo. Porque nunca voy a adivinar. Una, dos, tres. ¿Soy comida? No. Ya, a veces me preguntaba que eran... Bueno, es pregunta. ¿Soy un lugar? No. Soy... Ah, no, no, soy un animal, es cierto. Soy un animal que andan cuatro patas. Sí. Soy de color gris. No. Eh, maullo. No. ¿Ladro? No. Ala. Este... ¿Soy de la selva? Sí. Sí, de la selva sí. Cuatro patas. Ya sé, tengo como rayas. Sí. ¿Verdad? Soy un tigre. Sí. No me la hagas. No, no te sigan, quítatela. Es mi juego este. Ay. ¿Soy un perro? No. Soy animal. Sí. ¿No es otro animal? Bueno. Oye, ¿cómo que no me la quedaste bien? Bueno. Oye, ¿cómo que no me la quedaste bien? ¿Es fácil de tigre? Sí, 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 sí. ¿Puedes avanzar? ¿Puedes avanzar? ¿Puedes seguirnos? No, mejor es que ya se te tachan. Yo sé que te dije. ¿Bueno? No. No, no buena. No, no, pero no. Ajá, no buena. Ya, se te cortó. Una, dos, tres. ¿Soy un maquillaje o algo así? Ay, no, déjame una pista. Eh, green. ¿Soy fruta? No. No. Es que siento que lo que no me adivinan es que... ¿Un árbol o algo así? ¿Una planta? ¿Un árbol? Sí, eso, perre. ¿Qué? ¿Una planta? Una. ¿Puedo? ¿A la R? ¿Uno, dos? ¿Soy un animal? Sí, sí. ¿Tú ganas? ¿Tú ganas cuatro patas? No. No. ¿Dos? Sí. Pues sí. ¿Quién me valió eso de cuatro patas? Si no tienes cuatro, eso de dos. Oh, de dos. Pues no sé tú. ¿Uno es ser humano? No sé. ¿Soy gris? ¿Café? Sí, café. ¿Te puedo colar? Sí, tú tienes una fichita. Dale una fichita. ¿Te puedo colar? Poquita. Muy leve. Una cosa de nada. No, yo digo que mejor hay que decirle que no. No tienes nada. Bueno, no tienes nada. Ah, ya se acabó. Una, dos, tres. ¿No voy a salir? Oye, me dijiste que eras tú, una animada. Sí. No maullo, no aguau, no. ¿Rofo? Rojo. 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 Lo único que haces es portarte bien y agu... ¿Duermo? No. ¿Qué chico en el gris? No. ¿Sigo pintando en mi negro? ¿Negro? No. ¿Pero qué animal es iris, güey? ¿Le dije que si le hago miau? No. Ah, no. ¿Todos somos animales, güey? Pero eso es muy específico. El mio está bien difícil, como siempre. No, espérate. ¿Por qué está fácil? ¿O por qué te lo digo yo? ¿O qué? En su momento. ¿Qué? ¿Es naranja? ¿Ando cuatro patas? Ah, no. ¿A cuatro patas? Sí. Eh, hago mi... No. No. Ya se te goteó. Ay, a ver. Una, dos, tres. ¿Y si es un caballo o qué? Ey, yo ando en cuatro patas, soy de la selva. ¿No andas a cuatro patas? ¿Ando en dos? Sí. ¿Pájaro? Más o menos. ¿Cotorro? No. ¿Qué te fuiste de paso tú también? Soy una iguela. No. No. No es un pájaro, güey. No vuelo. No. ¿Es un ave? ¿Vuelan? No. No, soy un pato. ¿Y qué viene aquí? Si tú dices, ya sabes, no te vas a ir por eso. ¿Soy un pato? No. ¿Los patos vuelan? Soy una garza. No. Más o menos. ¿Soy un avestruz? No. Te estás llenando muy bien. Mira, eso no se dice, güey. Ay, no. La selva no. Ay, no. Dile el nombre del color si quieres. ¿Soy color naranja? No. ¿Soy color verde? No. ¿Azul? Tampoco. Que así te las digo. Soy pingüino. No, mamá. No. Soy pingüino. No, te lo juro que no. Soy... Canta el último. Una, dos, tres. Soy pingüino. No. Te dije que no. ¿Y por qué le dije que no? Es que dijo, ella dijo, pingüino. Sí, güey. Porque te doy dos patas, güey. Güey, que Dios más le dos patas. ¿Tú crees que yo hubiera hecho pingüino si lo hubieras tenido tú? Sí. Ay. Güey, que animal de dos patas y cola corta. Pregunta cosas, pregunta... No, 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 no. ¿Vuela? ¿Vuela la cola. ¿Vuela? Sí. Cotorro. No. ¿Un pájaro? ¿Eres pájaro? Sí. ¿De qué? Un currito. No. ¿Un perico? No. ¿Pero sí huela? Sí. ¿Una paloma? No. ¿Un gallo? No. ¿Gallina? No, tú no me callas. A la verga voy a ser una mica. No. Ay, no. No, ya se va acá. Ay, no sé. ¿Tiene acá un pico grande? No. No, no. No oye. Ok. Ay, no. ¿Se da café? Sí. ¿Se vale rendirme? ¿Tengo puernos? Sí. 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 Es una chiva. No, es una chiva. Por eso cuando dijiste, cuando dijiste, hace no sé qué. Y yo, no, ni haces nada. No, ni haces portarte bien. No. Ay, no aguantar a tu hombre. Ay, sí, sí. Ay, no. Ya me estresé. Ey, mi tiempo, pese. Dame otra flechita. Ey, yo también llevo dos. ¿Esto son mías? Ah, sí. Mira. Ya me estresé para el vaso, ¿eh? Ey, espérate, pónme la. Quiero checar. Ay, espérate, pónme. Ay, mira. Es que se ponen aquí, hermosa. Ahí está. A ver. Ve que llevo dos ganadas. Ay, es de tres, fíjate. ¿Dónde? Ensáltatela. No mentiras. Metiste para adentro. ¿Soy un hermano? Sí. Oye, ay, no barajaste nada. ¿Somos puros animales? A ver, ahora. No, no. No, no, oye. ¿Esto es puro animal? A ver, eh, ¿tengo cuatro patas? No, tiene, no. Tienes cincuantas. ¿Tienes otra? No. A ver. No, no. ¿Te me da? No. Sí. ¿Te me da? ¿Tienes una cuara animal? ¿Dónde hay un animal de una pata? Si se la mochas, nomás tiene una. Pues sí, bueno, te van a poner a una gallina con una pata, o sea. Capaz, mamá se le miró a una hermosa. Ey, tengo dos. Ando. Ay, con dos. Soy de hielo. No hay un animal de hielo. ¡Ay, la hermosa! Me decía el pingüino, no el pingüino. Ya, ya, ya. Ay, bueno. Tampoco a voces. Ey, peatillo, ¿qué le he dicho? No, hermosa, ya no sé. Soy de la selva. Ay, no sé dónde eres. No sé de dónde viene este animal. Soy del agua. Sí. Y ya sé, soy de hipocotama. No. No. Sobre todo por las cuatro patas. Soy... Ah, tengo dos patas. Ay. Sobre todo soy del agua. Sí. Soy un oso polar. No. Por las cuatro patas. Dijeron que dos. Por eso, ¿y el oso tiene dos? ¿Tiene dos patas? ¿Puede caminar parado? Está bien. Es lo que les digo. Es lo que les digo. Mmm, ¿soy de hielo? No. No. Soy de selva. Puede ser. Yo digo... Yo digo... Selva... Yo digo. Tropical. Ajá, ángalo. Sí, 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 sí. Acá, ¿de qué? Soy color naranja. No. ¿Azul? No. ¿Amarillo? No. ¿Café? No. ¿Negro? No. ¿Gris? No. ¿Blanco? No. ¿Qué color soy? Ey, ya se acabó el tema de su chorro. Motherfucker, bitch, home, van a hacer más. A ver, no sé. Dale, estoy con por el mundo. Ya. ¿Una guacamaya? No. ¿Un pavo real? ¿Soy verde? No. No. ¿Amarillo? No. El verde es viva. Ya te habíamos dicho de coloreras. Ay, hermosa, tú también lo que dices ahorita otra vez. ¿Gris? ¿Gris? No. ¿Negro? No. ¿No me dijeron qué color? Sí. ¿Qué? Ah, tampoco. El nombre no lo quieres. ¿No quieres que te diga el nombre? Sí. Pero bueno. Te dijimos que sí también. Pues yo sé. Siento que es tan difícil, me la meto. Ya sé. La taca. Ay, yo sé que hay que dar una pista. Yo sí la adivino. Sí, una pista. Ay, yo sí me la agarro, me la meto. La neta. A ver, una pista. Le podemos dar una pista. Cierra los ojos. Cierra los ojos muy turbios. Buah. O sea. ¿Para eso quieres dar pistas, motherfucker? Para que la adivine. Uy, ya, díquete lo muestro. Uy, ya te he dicho, soy de noche. Sí, te dijo ella. O no sé. Te vi que soy de noche. Ay, no. Y dije, soy gris. Hay voz gris, ¿eh? ¿Será de puros animales? Ya me... Ah, no. A ver, vale, Eduardo. Y dame mi luchita. Una, dos, tres. Oye, yo no había preguntado nada, ¿verdad? Ah, sí. Tengo dos patas. ¿Soy de la selva? No. ¿Del agua? Sí. ¿Tengo dos patas? Sí. ¿Y del agua? Ajá. ¿Del agua? ¿Nado? Sí. Machín. ¿Cómo? Pero a lo bruto. Sí. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Tengo hadas? Sí. ¿Qué? Yo estoy en el agua. Pero bueno. ¿Blanco? ¿Es blanco? Así nomás. ¿Es blanco? No. Puede ser blanco, sí. Bueno, hay de colores. Sí, sí es blanco. Sí, tú te imaginas, es blanco. Pero en tu fotito no es blanco. Pironado. Ajá. ¿Me zumba... Sí. ¿Me zambuten el agua? Sí. No. ¿Sí? ¿Te zambuten? No, no. No, se me acabó el tiempo. Nunca. Bueno. Ok, fui yo. ¿Yo qué era? Yo tenía dos patas de la selva tropical. Es del agua. Es del agua. Bestia, güey, no sé. ¿De qué color soy? Es que vas a... No, ya no voy a dar pista, la neta. A ver. Soy de color... Ok, ya dije todos los colores. ¿Soy de color verde? No. Amarillo, café. Naranja, rosa. Ajá. Soy una garza. No. Ella no, ¿te has visto la garza rosa? ¿Es hermosa? Flamenco. ¡Flamenco! ¡Flamenco! ¡Flamenco, güey! ¡Flamenco! ¡Flamenco, güey! Ya sabía así. Te iba a adivinar. Soy una... Uy, soy lo mejor de... ¿Qué hiciste? Ay, vale, 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 chama. Una, dos, tres. ¿Soy un objeto? ¿Eh? No. ¿Soy un lugar? No. ¿Soy una comida? No. ¿Soy un accesorio? No. ¿Soy un ser? Vas, vas, vas. ¿Si eres un serpiente? ¿Soy un animal? Ella ya no es. ¿Es el agua? No. No. Ni le gusta. ¿Es carnívoro? Sí. ¿Una pata? Sí, ataca. ¿Es de cuatro patas? ¿Un puma? No. ¿Un león? No. ¿Esta, chiquito o grande? No, están viendo las cartas que tenemos, güey. ¿Chiquito o grande? No, yo las voy a ir poniendo. ¿Chiquito? Sí. ¿Tiene cola? Sí. ¿Es malo? No. No. ¿Mapache? No. ¿Soy gris? Sí. ¿En tu foto? En tu foto, sí, pues sí. ¿A tu ladrita? ¿A tu ladrita o algo así? Pues sí. Sí hay. No sé, güey. ¿Azul? No. ¿En tu foto? Ey, ya se acabó. Ay. Basto. Una, dos. Entonces, hoy el agua, nada, no me sambutes. No te sambutes. ¿Eso te ataca? ¿Tú llenas tu tiempo? ¿Hago guac? Sí. ¿Se me empata? Ay, no. ¿Te estás poniendo las fáciles? ¿Yo por qué, hermosa? Ahí está. Algo así. Como si yo estaba dando su estrequilita. Ey, fichita, fichita, dice. Ahí va. Espérate, espérate. Déjame la acomodada. Espérate. Una, dos, tres. ¿Soy el objeto? Sí. ¿Puedo estar en la casa? Sí. ¿Lo tienes aquí? Sí. ¿En tu cuarto? Sí, yo la mayoría del tiempo. ¿En la cocina? En todos lados. ¿Soy comida? No. ¿Me sirven comida en... No. ¿Puedo tomar? No. ¿Lo utilizas? Tomar. ¿Lo utilizas? Sí. ¿En así? Sí. Sí, lo doy. Sí, lo doy. Sí, lo doy. ¿En lo aumentas en Apple? Sí. ¿Es un teléfono? ¡Se te acabó de ti! ¡Se te acabó de ti! Especialmente Apple, iPhone, iPhone. No te lees. iPhone 14, pero no sé más, es el ADN. A ver, voy yo. Es bromeo, chico. Voy yo. Y ahí vine, perra, y el menos de lo que canta un gallo. ¿Soy un objeto? A ver, ¿por qué? No. No. ¿Un lugar? No. ¿Una comida? No. Las preguntas que ya he hecho. Es que no me acuerdo que había dicho. Mira, puede ser un objeto, pero, 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 stop. Sí, no, no es un objeto eso. Sí, no, de verdad. No, pero aquí, aquí claramente son de verdad, o sea. ¿Ahí? ¿Ahí hablan? Es así, viene. Eh, ahí, ¿está en esta casa? Sí. Sí. Ahorita sí. ¿Se usa? No. ¿Lo uso yo? No. ¿Lo tengo yo? No. ¿Lo tienes mi mamá? No. ¿Es de alguien en esta casa? Pues, de vez de, pero no están en un lugar que ya es puyo destino. ¿Soy un carro? No. Ya. Ya. No sé, bueno, no sé. ¿Soy gris? Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué grande! ¡Oh, chiquito! ¿De cuatro patas? Sí. Un perro. No, la hermosa. ¿Está fácil? Sí, güey, la neta, güey. Yo no sé por qué no había ganado. No sé qué madre. ¿Qué come? ¡Aquí madre! ¿Es de la selva del bosque? No, cero. ¿De casa? Pues, también. ¿Lo he tenido? No sé. Creo que no. No sé. No sé si te gusta. Un gato. Sí, güey. Mira, un gato. No sé. No sé si lo que hay antes. ¿Qué? No sé. A ver, pues. ¿Qué haces por favor de una vez? ¿Soy un animal? No. Ojalá. Ojalá siguieras con un animal. Este, ¿es un accesorio? No. ¿Es comida? No. Bueno. No, sí. Sí. Sí, pero. Hay que decir que no. No, bueno. Pero, ¿qué cosa pregunté? ¿Qué? ¿Qué dijeron que no? ¿Qué de comida? ¿Es un postre? No. Cuando te le decimos comida, siéntela también. Sí. Sí. Mi fechita. Ah, dame la mía. Ay, la pirri. Soy una fruta. ¿Así? Ajá. ¿Soy un objeto? No. ¿Soy un animal? No. Ay, está difícil. Soy... ¿Transporte? No. ¿Lugar? No. ¿Me como? No. Ay, ¿qué soy? ¿Me uso? No. ¿Me puedo tocar? No. Ah, no me te doy. ¿No existo aquí? Sí, existe. Sí, existe. Pero aquí, en Culecán. ¿En la tierra? Sí. Sí. O sea... Sí existe, wey. Existe. Es un niño de verdad. Sí. No pienses que porque te dijo algo de Pinocho tiene que ver con Pinocho. No tiene nada que ver con Pinocho. Soy una persona. No. Ay, ¿no soy nada? Ya se te ha llevado tu tiempo. Lo eres todo. Soy una bicicleta. No. No. ¿De dónde sacaste eso? No. 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 ¿Esto está en el piso abajo? Sí. ¿Soy una alberca? No. ¿Cuál es, nena? ¿Está en la cocina? No. ¿Está en la cochera? No. Sí. ¿En la cochera? Una cochera ahí. Bueno, yo no he mirado ahí. Estoy en la sala. Sí. ¿Soy una vela? No. No. ¿Soy una escalera? No. Acomódate tú. ¿Qué soy, güey? Soy... Soy de color azul. ¿Me voltea? En la fotito sí. En la foto sí tiene. En la fotito sí. ¿Soy una bolsa? No. No. ¿Qué piso? Ya se va por tiempo. ¿Qué era? Ah. ¿Qué era? No me acuerdo qué preguntas hice. No, no sé. Hermosa. ¿Soy un transporte? No. Ni un accesorio. Maquillaje, comida tampoco. Ni juguetes. Una pelota o algo así. ¿Algo de la cocina? ¿De la casa? No. ¿Lo uso? No. Me usan acá. A ti sí. A la foto no. A ti sí, a la foto no. A ver. ¿Con la niña no? Con la niña no. ¿Qué es? ¿Una decoración o algo así? ¿Puedes utilizarlo como de? ¿Un cuadro? No. ¿Una tele? Mira. ¿Un florero? Lejos. Yo tanto. Ana, yo estoy viéndome en la cámara con el dedito. Perre. Sí. De decoración. ¿Puedes? ¿Soy de la naturaleza? Sí. Pero no soy un animal. No. ¿Crees con la naturaleza? ¿O soy algo que tiene la naturaleza? Algo que ya tiene. ¿Soy redondo? Sí. ¿Soy la tierra? No. ¿Eso? ¿Eso? Sí. Sí. ¿Cómo le hace? Es que ya vio el de la... No, pero eso no ha salido. Eso no ha salido. Nada más sacaron como seis cosas, güey. Llegamos como veinte, quince. ¿Y a mi casa? Para eso me invitan, güey. Para eso me invitan a andar perrito. Oye, me voy a llenar la cabeza, güey. ¿Y el que gana? ¿No? No, güey. Llevo tres. ¿Y el que gana qué? Oye. El que gane es el pichar hacer. A ver. ¿Soy un animal? ¿Soy una cosa? No. ¿Me como? Sí. ¿Ahí en la cocina? No. ¿Lo he comido yo? Sí. ¿Me gusta? Sí. ¿Lo he comido recientemente? No. ¿Estoy compuesta de varias cosas o es una cosa nada más? Una cosa, pero estás decorado. ¿Lo he comido recientemente? Ahí casi le dices. ¿Lo he comido recientemente? No. ¿Lo compró en la calle? Sí. ¿El lugar se llama como la comida? ¿Como lo que es? No. Sí. Ah, sí. Ay. No. No, pero... Ay, qué hay cosas. Ay, qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No. De que no me están contestando bien, pues. Pincha de sallar. Nairobi. A ver, una, dos, tres. Eh, ¿qué era yo? Ah, abajo. ¿Soy una planta? Sí. Sí. ¿Sí es planta? Soy una flor. Sí. ¿Soy una flor? Sí. Más. ¡Eja, deja, deja! Uy, qué espesito. No me haganse de chatirar. Ya, yo ya. Llore, llore. Soy un animal. Sí. A ver. ¿El vuelo? Mira, tiene... Bueno... Soy un pájaro. No. No. Soy una paloma. No. Soy un ave. No. No soy ave. No. ¿Qué viene diciendo eso, güey? No sé. No, no. Dale. Soy un insecto. Sí. Soy una mosca. No. No. Soy una abeja. Sí. Soy una... Dale ahí, güey. Record, güey. Record. Ay, yo no quiero jugar yo. Ok. A ver. Soy... ¿Se come? No. Eh... ¿Soy una plata? No. Soy... ¿Se come? No, no sé... Comer, no. Ok. En you know. Ok. Soy un alacrán. Asco. No. Mis favoritos. Soy chupulín. Pues tú... ¿O cómo? A ver. A ver, ya. No. Estoy chiquito. Estoy chiquito. Puedes estar chiquito. Pero la foto no. Ah, ¿qué? Ay, ya no tienes tiempo, perra. Ya sabía, desgracé. No había sido. Mira la estúpida. Vas, una, dos, tres. Medio sueño esto ya. Ya me quiere jugar. No sé, sí. Vas. ¿Qué? ¿Qué dije que era? No, hombre, hermosa. Que eras una planta de colación. Una cosa. Ah, soy. Eres verde, güey. Soy una fruta. No. De decoración. Mira. Te acabo de decir. Una planta. De decoración. Ajá. Ay, tengo que decir la planta específica. Una rosa. Es que está fácil. Una planta. No. Ahí en el desierto, güey. ¿Uno pan? No. Un cactus. Sí. ¿Listo? Dale, 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 dale. Ay, no. No, güey. Es que ¿por qué? Ay, perro. Ay, no. Este no es tan difícil. No está difícil decir ahora, güey. ¿Soy animal? ¿Postre? No. ¿Un accesorio? No. ¿Comida? Sí. ¿Postre? No. No. ¿Comidas? Como si no existiera miles de comidas más, güey. Ay, pero aquí está medio mole con arroz, un ceviche. Pero me da risa que te dicen, soy un postre. No. ¿Posía existiera comidas más? Ahora, ¿soy comida bien? Sí. No, es que no eres un plato. Ya, ya, ya. Una, dos, tres. Ah, ¿qué soy? Espérate, espérate. ¿Qué me dijiste que era? Ah, soy redondo. Sí. Me dijiste que... Ah, no. Soy comida y soy redondo. Ajá. No he comido recientemente. Eh, no. Has dicho eso como tres veces. No, lo estoy confirmando, mamá. ¿Yo sí? ¿Tú sí? Sí. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué te sacaba de comer eso? ¿Ahorita? ¿Hace días? No, hoy también. ¿Es un caldo? No. Mañana quiero decirlo unos días. Pues yo pensé que... ¿Tengo pan? Sí. ¿Darme? No, güey. Torta de cochinita va a decir. No, no tengo pan. Una torta ahogada. Ah, ok. ¿Cómo le dicen? ¿Soy un postre? Sí. ¿Estoy en los cumpleaños? Sí. Sí. ¿Soy un pan? No. ¿Flan? No. ¿Paste? No. ¡Ay, no soy postre! Ay, 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 ay. Ay, ay. A mí es algo que menos tiempo me da. ¿Qué casualidad que a ustedes se les pasa? Yo no tengo tiempo. Voy yo. Eh... ¿Qué era yo? Eh, yo qué era. Ya cambió, ¿verdad? Ya adiviné flor. ¿Yo soy un animal? No. ¿Soy una comida? No. ¿Soy un asesorio? No. ¿Soy un ser? No. ¿Soy una plata? ¿Algo de la naturaleza? Técnicamente, sí, pero... ¿De la naturaleza? Ajá. ¿Soy la luna? No. ¿De cuándo es? No. Soy... Sí viene este, pero es fabricado, pues. O sea, ya te venden en otras partes. Ajá, procesado. Pero viene de la naturaleza. No soy comida. ¿Me usan de decoración? No. Ay, no me como. No. Entonces, ¿qué? Hay que especificar. Creo que me están marcando. Ah, alguien. Sí. Ay, no. Sí, porque a mí no es. No sé, güey. Sí. Especificar tus preguntas. Ay, no se me ocurre nada. No. No. ¿Y tu teléfono? No se me ocurre nada, güey. Ay, ya está, en mi cuarto. ¿Soy color verde? Ey, ya, ¿de el tiempo? Ah. Una, dos, tres. ¿Me tomo? No. No. ¿Y soy un caldo? No. No. ¿Soy comida? Sí. Postre tampoco soy, ni soy una fruta. Soy comida normal. ¿Una fruta? No. ¿Postre? No. ¿Comida normal? Sí. ¿Pollo a la plancha con arroz? ¿Qué es la comida no normal para ti? ¿Eh? ¿Qué es la comida no normal para ti o qué? Pues comida normal, así que lo que dije. No, no, no eres un platillo. Eres una cosa. ¿Unas sabritas? No. Algo así para picar. ¿Lo puedes picar? La pica, sí. Pero no es como el que hay, se me empapó para comérmela. ¿Una salsa? No. ¿O sabía que picaba la salsa hermosa? No sé, no puedo picar. Sí, así delgadita. No sé. ¡Papa! No. Ya te di más tiempo hermosa. Y pista. O sea, ya di más. Sí, sí, sí. Una, dos, tres. Soy redondo y ya he comido las desnací, güey. Y soy postre. ¿Están seguras que sí es postre? Sí. ¿Te hago un glaseado? Sí. Así. Sí. Soy un rod de canela. No. No. No, soy o qué. No. A mí me estoy entendiendo. Me estoy entendiendo, hermoso. Güey, dije, dije, ya con eso. No. No. ¿Cuál es vueltas a lo que se refieren o qué? No, fueron las vueltas. Fue el glaseado. ¿Semollito o qué? ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Pues, ¿qué comiste, güey? ¿Vive glaseado, segura? Sí, sí, güey. Mucho. Mucho. ¿Cómo dijo un rol? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por eso los roles? ¿Qué verga? ¿Qué? No, no sé. ¿Qué estoy en piñatas? Puede ser, puede ser, puede ser, en piñatas puede ser, es muy común. Hay más bollitos y así en piñatas. ¿Qué exóticas te comes? Es que te he exóticado. Tiene betún y tío. O sea, con las vueltas, ¿a qué se refería? No, tú te referías. Me dijeron que sí, por eso dije rol de canela. No, no dijimos que era redondo, no, que tenía... No, 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 no. Ahorita le dije que, es que sí, es así. ¡No, es de estar glaseado! No. Aparte, el rol de canela es glaseado, ¿eso? Claro, sí. Es como betún. No, betún seguramente, nada. No, es como crema. ¿Yo? ¿Qué era yo? Nada, no sabes. Ah, soy un estado. No. Bueno, estado de qué. ¿Cómo? No, sígueme. ¿Estado de ánimo? No. Soy... Es que lo has hecho otra pregunta, no. Ah, la pregunta. No soy comida, ¿me pongo? No. ¿Me uso? Sí. ¿Soy ropa? No. Tú no la usas. O sea, para decir que no, pues. Pero si la utilizas. ¿Qué profundidad? Soy una toalla. No. Papel de baño. No. Mejor pregunta en qué lugares... ¿Algo del baño? En qué partes puedes... ¿Eso es lo del baño? No. ¿Algo de la casa? Sí. ¿Tengo en mi cuarto? No. No. Pero ahí en esa casa. Sí. Bueno. ¿Qué? No sé, ¿tortilla? No. ¿Dilgadito lo puedo partir? Sí. ¿Bevino? No. ¿Apio? No. ¿Brócoli? No. ¿El verde? Sí. ¿El nopal? No. ¿Manzana? No. ¿Sí? Sí. No. ¿Un arbusto de tío? ¿Perejilo o algo así? Ay, a ver, a ver. Ay, que exótica te pone. ¿Cilantro? No. ¿Cegoyín? No. ¿Hombre, güey, la mujer, güey? ¿Virde? No. ¿Chile? No. ¿Tomate? ¿Cegoy a furia? No, un chile serrano. Allá, a ver. ¿Rajas? No. ¿Está bien, no? Sí, está difícil, paso. No, no está difícil. ¿Ya será como el tiempo? Paso, ya no quiero jugar. Paso. Ay, güey, no, ya no juego, güey. ¿Está de fácil? Muy fácil, güey. ¿Más que lo mío? Están igual de fáciles. ¿Ahí en esta casa? No. ¿Ahí en esta casa? ¿Tú lo has hecho? No, no he hecho. Me gustaría hacer. ¿Yo lo he hecho? No, tampoco. ¿Ahí en esta casa? Sí, sí, ahí. Todas las cosas hay, güey. ¿Es muy cómodo? Sí. Sí, súper. ¿Lo ven en cualquier repostería? Sí. ¿Sí? ¿En las mayorías? Es un... No, no sé, güey. No, no sé. Es que les dije pan. No. Ya les dije, claro. Pero te dijimos algo de desgraciado. Ay, pues lo único desgraciado es el rol de ganeo. Lo único en el mundo. Glaciado, sí. ¿Qué más? Soy un cafecito, soy rosita, soy... Pues eres pan. Ya te dijimos también que eres pan. Nadie se pegó el tiempo. No, la verga. ¿Ahí en esta casa? No me la hagas. ¿En el cuarto de mis papás? No. No me la hagas. ¿En el cuarto de mi hermana? Tampoco. ¿En el cuarto de mis hermanos? No. Ah, ok. ¿En la cocina? Sí. ¿Soy un utensilio? No. Sí, no. ¿Soy un utensilio? ¿Tú has hecho tiempo? ¿Me puedo usar? Sí. Sí. ¿Soy una licuadora? No. ¿Algo parecido? No. ¿Soy un cajón? No. ¿Te fuiste con otra vez? ¿Soy microondas? No. Pero, espérate, cuando preguntaste me puedo usar, te fuiste por otra parte. Si puedes utilizar eso, pero no en esas formas. ¿Soy un ingrediente? Sí. ¿Un condimento? No. ¿Aceite? No. Este, lo uso cada cocina. ¿Pinienta? No siempre, no siempre, pero si lo utilizas a veces para cocinar, para hacer algo, cosas. ¿Soy un sartén? No. ¿Soy un cuchillo? No. Volvemos a lo mismo, estás yendo por el otro lado. Y eres un ingrediente, dijiste. Ah, es cierto. ¿Vas? ¿Ahí en esta casa? Sí. ¿En la cocina? Sí. Sí. ¿Lo veo yo? ¿Aquí, aquí? ¿En la cocina? ¿Lo has visto? Sí. Sí, claro. ¿He comido? También. ¿Avocate? No. ¿Qué pedo? No sé. ¿Está en el refri? ¿Verdad que te vas de paso? Que es la única que me has dicho. Ah, pero ¿está en el refri? ¿Y es decoración también? No. ¿Esparragos? ¿Qué dijo que era decoración? ¿Puede ser decoración en platillos? ¿Espárragos? No. No. ¿Te vas de paso, güey? La neta, güey. No sé, no sé. ¿Tú sí te vas de paso? ¿Tú? O sea. Sí, tú te vas de paso, la neta. La neta, tú sí te vas de paso. No sé. Tú. Capacín y me gustó. Tú te has pasado más de granza que la celda. Capacín y me gustó. No, yo sé que te gusta. ¿Por qué? Soy mi ingrediente. ¿Por qué ya la has comido? ¿Los hemos comido juntos o qué? ¿Eh? Soy mi ingrediente. ¿Sí? Sí. O sea, decoración interente y la cocina, no sé. ¿Los hemos comido juntos? Sí. Te lo juro por Dios. ¿En dónde? No te voy a decir. No te voy a decir. Si te digo, vas a saber. ¿A que no? ¿A que sí? Me quitó una. Ah, ok. Como nos rendimos, necesitamos una. Ay, mi viejo. Me rindo. Trabajo me ha costado. Sí, lo hemos comido juntos y solos tú y yo. ¿Qué? Siempre. ¿Hace poquito? Nada, más o menos. Como un mes. ¿Cómo crees, baby? Sí. Bueno, es que te llegan a tocarlo como un postre. ¡Ay! ¡Ay! Soy cafecito. Cuadrincuadrita se puede hacer. ¿Soy brownie o qué? ¡Ay! No, tampoco. ¿Cuándo hemos comido brownie, mamón? Chinga tu madre cuando comimos cosas ahí del dulce volcán. Sí, güey. Pero eso me hace como ocho años, güey. Tienes casi un mes. No comí esos postres, amor. Sí. Que sí. ¿Los venden en la isla? Bye. No sé. Bye. Sí, lo venden en la isla. Voy yo. Voy yo, güey. A ver. Soy un refri. ¿Qué? Bueno, sí, es un ingrediente hermosa. ¿Un ingrediente? Para cualquier cosa. Salsa. No. Se usa en platillos. Me siento que no se come. Estas son dos cosas muy distintas. No se come, es un ingrediente. La segunda cosa no la has preguntado, que es la que es importante. Pero comerse no. Se usa. Lo utilizas en la cocina. Ey, ¿me hace falta una? Lo utilizo en la cocina. Hace poquito lo utilizaste. Soy un horno. Ay, que no eres. Bueno, parece que le digo eres un electrodoméstico a la hija de perre, güey. Ay, no. Sí, será. Ya me enoje, güey. Está fácil. Ay, tú, ¿qué será? No podemos ninguno. ¿Qué pasa? Está fácil, güey. Lo tuyo está fácil. A ver, tú, lo tuyo también. ¿Soy una lechuga? Sí. Ay, ¿qué es el teléfono, perra? No, pero no te... No, pero no te... Eh, pura, bien. Y yo hice. Nomás, nomás te tocó a ella. Y traía el teléfono en la mano. Soy lechuga. Bueno, sí, sí, es el teléfono. Ay, leete. A ver, leete. A ver, leete. No lo digas. Es que vi una foto. ¿Saben qué vi? Vi una foto de Luma y iba a decir esa hoja. Ay, ya. Ay. Ahí vas. Vamos por eso. Vas. ¿Soy un animal? No. ¿Comida? Sí. Sí. ¿Postre? No. ¿Qué tal con los postres? ¿Fruta? No. ¿Verdura? Sí. ¿Un tomate? Sí. Ay, otra lechita. Vas. Vas, ya. ¿Soy un animal? No. ¿Soy una fruta? No. ¿Verdura? No. ¿Un accesorio? No. ¿Ropa? No. ¿Un electrodoméstico? No. No. ¿Un objeto? No. Sí, sí. ¿Puedes? Sí, es un objeto. ¿Lo uso? Sí. ¿Tú? Sí, sí lo uso. Sí lo uso. ¿Un celular? No. ¿La tele? No. ¿Un reloj? No. ¿No es un accesorio? No. ¿Añarete? ¿El carro? No. ¿Lo uso? ¿La compu? ¿Una compu? ¡A la bestia! A ver. Ay, ya, tambor. ¿Querías ganar? ¿Querías ganar? ¿Querías ganar? Ahí vas. ¿Soy un animal? No. ¿Un accesorio? ¿Comida? ¿Postre? Neta, hoy me traes bien malilla. Ay. Ok. Yo te conozco, pues no sé si a la bestia. Vale. ¿Me vas a comer? Sí. ¿Pero tú y yo somos? Sí, tú y yo somos. ¿Aquí? Uh-uh. Graciado. Redondo. Sí. ¿Pues este chocolate? ¿Tengo un ojo? ¿Qué? Tengo dos. ¿Tengo un ojo? ¿Eh? ¿Me traje usted de...? Sí. ¿Me traje una bomba? ¡Dona, güey! Ay, yo no es fácil. Estoy graciado, sí. ¡Roles y canela! Yo prefiero un rollo de canela que... ¿Me escucha? ¿No es fácil? Sí. ¿Se hay comida? No. ¿Estoy en esta casa? Sí. ¿En tu cuarto? No. ¿En aquí? No. Sí. ¿Cómo aquí? Aquí no, aquí. ¿Aquí arriba? ¿En la oficina? No, tampoco. ¿En la sala? No, tampoco. ¿En el cuarto de tu mamá? No. ¿En el cuarto de tu mamá? No. ¿Estoy en la casa? Sí. ¿En la cuchara? Sí. ¿En el carro? Sí. ¿En el cuarto de tu mamá? Sí. ¿En el cuarto de tu mamá? Sí. ¿En el cuarto de tu mamá? Soy un ingrediente, soy un ingrediente, soy un ingrediente. Eres estado líquido, hermosa. ¿Ya te di agua? No. ¿Aceite tampoco? No. ¿Un ingrediente? Sí. Sí, lo utilizo para cocinar. ¿Sobo y leche? Sí. Está difícil. Ok. ¿Soy comida? Sí. ¿Soy una fruta? Sí. ¿Sabes fruta, hermosa? Sí, soy abocate. Claro. Abocate. No es una comida. Pero se puede comer, honestamente. ¿Soy un alacra? No. ¿Soy un grío? No. ¿Soy un chocorío? No. ¿Soy...? ¿No soy un animal? Sí. ¿Soy una vaca? No. ¿Un cochi? No. ¿Un chivo? Ah, ya pasé un chivo. Ya pasé. ¿Un venado? No. ¿Conejo? No. ¿Preguntá dónde es mejor? ¡Ey! ¿Te querés ver un reflejo? ¡Aaah! ¿Te querés ver un reflejo de ahí? ¡No, el reflejo, güey! ¡Venga la boca! A ver. ¡Tama cenizo que no sé qué, güey! Vale. ¿Eh? No se ve. A ver, vas. Ya. ¿Te había pasado algo de decir cosas, no? ¿Verdad? No. ¿Se te cambió? ¿Soy un animal? No. No. ¿Qué pasa? ¿Soy comida? No. No. ¿Soy un accesorio? No. ¿Está aquí en la casa? Sí. ¿En tu cuarto? En este momento... No. ¿Ropa? No. ¿Una persona? No. ¿En este momento no? Ajá. ¿Eso? ¿Una cámara? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Pero ya no hay más hechos, no? ¿Y ahora? Ay, no. Ay, no. Ay, no. A ver. Dale, dale. ¿Soy un animal? No. ¿Otro accesorio? No. ¿Se come? No. ¿Soy un juguete? No. No. Sí. Bueno, sí puede ser. Si eres chiquito, sí, 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 sí. Si eres chiquitito, sí. ¿Pones una pelota o algo así? No. No. ¿Un jugo? No. ¿Soy un juguete? Sí. Puede ser. ¿Un jugueme? Pero no es tu principal. No. ¿Ya le dice que puede? ¿Gusto? ¿Soy comida? No. ¿Soy juguete? ¿Puede ser también un juguete? ¿Soy una cosa? No. No, no es una cosa. Pero él no te muestra que es de juguete. No, no, no eres. No eres juguete. ¿Cómo se dice? ¿Transporta? Sí. ¿Hay algún culo acá? Sí. ¿Tienes dos llantas? Sí. Sí, son dos. No, perra. Ay, hermoses. Fíjate bien. No, no son dos llantas. A ver, pones de acuerdo. No eres una bici, si es lo que quieres decir. No eres una bici ni una moto. Ajá. Pero, ¿son dos o no? No. Paquerita. Dime siquiera anuncio. No, no. No, no son dos. Ya se te voy. Yo no había dicho nada de verdad. Sí. 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 ¿Qué era? ¿Qué era una fruta? ¿Qué era una verdura? ¿Una comida? Puede ser comida. Puede ser comida. Ah, es cierto. Un animal. Ah, un animal, es cierto. ¿Vuelo? No. ¿Ando en contrapatas? No. ¿Ando en dos? No. Soy un pescado. Sí. No, perra. Bueno. O sea. No, porque pescado si hay una de pescado. No, no eres pescado. No, eres un pescado. ¿Qué tal asesina? ¿Qué tal asesina? Pero ando por debajo del agua. Sí. Sí. Soy un... La mamá, pa' que... Ay, no. Soy un tiburón. Sí. Puede ser comida, dicen todavía. ¿Se come, perra? Le está el tiburón. Ah, le está el tiburón. No, es un... Ya puede. ¿Soy comida? Sí. Sí. ¿Hay en esta casa? No. ¿Hamburguesa? No. ¿Comida rápida? No. No, comida rápida, perra. Pues no, comida rápida. Este... Mexicana. No. Italiana. No. ¿Estadounidense? No. Pues es mexicana. Sí, ¿no? Sí te lo digo. ¿Cómo lo vas a considerar mexicana esa madre? Sí, ¿no es que es? Esta que tenemos y otra. ¿Por qué? Bueno. Ok. Va a la cena. Vas. ¿Qué me ha preguntado? ¿Que se come? No. Ah, que está en esta casa, en tu cuarto. No. No. ¿Qué pregunté? No, no sé. ¿Está en esta casa? Había... Ah, no. ¿Qué había dicho? No, 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 no. ¿Es debible? No. Que era un juguete, te dijimos que fue a ver, chiquito. Podía ser, pero... ¿Un carro? No. ¿Una camioneta? No. ¿Una moto? No. ¿Una bici? No. ¿Una avioneta? No. No. No, no, tú no. ¿Un helicóptero? No. No. ¿Vuela? No. No. ¿Tiene llantas? No. ¿Es reúno? No. No. ¿Cuadrado? No. Este está difícil. ¿Yo lo uso? No. ¿En el agua no, por favor? Ah, ¿los flotis? No. ¿Una abona para el agua? No. ¿Una alberca? No, no, no. No, 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 no lo que dije del agua porque... ¿Ese acabó el tiempo? Ok, vas. ¿Soy un transporte? Sí. ¿Terrestre? Ah. ¿Vuelo? Sí. ¿Tengo llantita? Sí. Estoy en el aeropuerto. Sí. Estoy en avión. Sí. Esa y otra y ya. Y ya está. Ajá. Ok, ¿y ella cómo se va acabando? Ok. ¿El que pierda qué? Ah, pues, 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 ¿qué? Se picha la cena. Ah, ok. ¿Y en el restaurante más caro? ¿Más en el tiempo? No, si no, vamos a ir a la casa y otro día se picha la cena. Ok. Ok. Ahí va. ¿Soy comida? No. ¿Y esto está bien? ¿Soy cosa? Sí. ¿Ahí, aquí? No. No. ¿En mi casa? No. ¿Soy transporte? No. ¿Me utiliza? No. Bueno, sí, sí se utiliza. ¿Para qué? Ah, no, obvio. ¿Cómo? Pero tú lo utilizas, ¿no? Tú no lo utilizas, pero se utiliza. ¿Soy transporte? No. ¿Electrodomístico? ¿Estoy en la cocina? No, no. ¿No estoy en las casas? No. Ya se sacó el tiempo. ¿Yo qué había dicho? Ay, hermosa, no puedo repetir todo lo que había dicho. Era comida. Ah, era comida animal. Puede ser comida. Puede ser comida. ¿Tiburón? ¿Ya la pasó, hermosa? Puede ser comida. Échale coco, échale coco. ¿Animal? Sí. ¿Vuelo? No. ¿Nado? Sí. Ah, es cierto, me había dicho que era pescado. Camarón. ¿Cambio pescado por el tiburón? ¿Camarón? No. Ah, es cierto. ¿Es igualito allá? Sí. ¿Te lo puedo? Pues, nado. Sí. No, si no soy pescado, camarón. Soy pescado. No. Camarón, no. No. Pero, soy de uno de esos, pues. Mira, así que tú digas nadar, pues, no es como que nades, pues, para si está en el agua. Ajá, porque el camarón tampoco nada. Ajá. Dale, dale. ¿Y me puedo comer? Sí. Cien por ciento. Ey, ey, a ver. Vallenar. No. ¿Cómo te has comido una ballena? No sé. Porque luego salen que... ¿Tú sí lo has comido? Sí, se puede. Tú sí lo has comido. ¿Vallenar? Salmón. Sí, seguramente tiene ballena, Madhá, Fanny. Salmón. No. ¿Y cómo es el salmón en el agua? Es un pescado, es un pescado. Ah, es cierto. ¿Cómo me la tomo? Va. No sé, no sé qué soy. Ya paso, ya no puedo. Ya me enojé. Ey, a mí me falta todavía otra, ¿verdad? Sí. Yo estoy en la casa, se usa para jugar. No. Pues, es que... La verdad es que lo que está aquí no son juegos, güey. Sí, ya. Son cosas de la vida real. Ya, no hay que decirte que sí se puede. No, no, no estás en ninguna casa, güey. No puedes. Ya. Soy un establecimiento. No. Aquí en Culiacán eres el establecimiento. Sí hay. Eso no. No, mentira, mentira. ¿Es un Culiacán o no hay? Me estoy confundiendo, estoy confundiendo. Ay, no. Técnicamente, así como el nombre lo dice, no hay aquí en Culiacán, no. Es un lugar para ir a jugar. No. Para ir a nadar. No. Una escuela. No. Entonces en Culiacán no hay. Ya sé. Un parque. No. Ay, no hay Culiacán. ¡Guau! ¡Incredible! No, está un parque acá de que Disney, acá Disney. No. 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 Y van los niños. No. ¿Se pueden subir? Subir. Ya sé que hay un tiempo. Ya dije mucho. Ya dije mucho. Ya dije mucho. No hay Culiacán y se pueden decir los niños. Ya lo expliqué. Eh, no hay transporte. Tú. Eh. Estoy en las plazas. No. Estoy en este planeta. Sí. Te pasas adelante. En este país. Sí. En esta ciudad. Sí. Lo veo. Sí. Cotidianamente. En mi vida. No. ¿Lo he visto? Sí. Debe de haber visto alguna vez. Muy frecuente. O a lo mejor y. Bueno, sí. No. ¿Qué? Nada. No te voy a decir porque vas a estar ahí. No es frecuente, o sea. No, no. A lo mejor amigos tuyos sí lo ven muy frecuente. Fija. Pero tú no. Es algo de defensa. No. ¿En un rancho? No. ¿En la ciudad se encuentra? Sí. ¿Lo utilizas en la gente? Sí. ¿En los parques? No sé. ¿Yo qué? Amor, ¿cómo te acabas? ¿Por qué no me dicen? Güey. 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 ¿Por qué no me dicen? Yo te dije, amor. Yo te estoy diciendo. Se te acaba de hacer. Se te acaba de hacer. No. Es que se la acaba de hacer. No. Se te acaba de hacer. ¿Cómo me estoy viendo machista? Se te acaba de hacer apenas. A ver. Estoy en el agua. ¿Me puedo comer? ¿O puede que no? Lo has comido. Lo comimos recientemente hace poco. Hace poco. No, no de que ayer. No. Hace poquito. Hace no mucho. Si lo comes, pues. Sí. Seguidor. Seguidor. Parecido. Después. Después de esos. Si lo pides y yo, pues. Y tú y yo solos en algo. Y soy marisco. Sí. Pulpo. Sí. No. Ay, no, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Uno más y ya. Ok. A ver. Ok. ¿Soy comida? No. No. Ay. Eh, ¿soy un animal? Sí. ¿Terrestre? Sí. Sí. ¿De casa? Sí. Hay en todas partes. ¿Perro? No. ¿Cucaracha? No. ¿Negativo pareja? Estoy en las casas. Sí. Pues sí. ¿Alacra? No. ¿Mosquito? Ay, muy bien, no sé. ¿Ya? Y te dije algo indispensable de que se pueden subir, güey. ¿Y que no hay en Culiacán? Pues no. ¿No hay en Culiacán? No hay en Culiacán, hermosa. Échale coco, mamita. Y no hay en todas las ciudades de México. Parque de acá, de para ir a para. ¿Qué tal son los parques, güey? No, un parque acá. No, ya te dije que no. No. No, 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 no. Toboganes o algo así. No sé, no sé. No estás en ciudades. No, no, no estoy. No eres terrestre, hermosa, no eres terrestre. Un cohete. No. Un avión. O sea, yo en Culiacán, güey. Ay, en Culiacán. Por favor, no sé. ¿Es un vehículo? Sí. ¿Una moto? No, pero o sea. Ahora sí te vas a ir por otra cosa. Acabo de subir una araña, así con las demás, algo así. No. Te lo voy a cambiar. No es vehículo, es transporte. Ah, ok, un metro. No. ¿Cómo se llaman los que están en Londres? Ya, ya, ya. Sofí. Me gusta mucho llevar. Ay, no sé. Este... ¿Ya? Ay, va. Me dijiste que no lo miró en mi día a día. No. ¿Ustedes? ¿Me puedo subir? No. No. ¿Dentro de él? No. ¿Ustedes lo han visto? Sí. ¿Lo hemos visto juntos? No. ¿En la calle? No. No, en la calle no se ve en el... Lo que se conoce como calle... ¿Lo venden? Sí. Sí. ¿En un mercado? No. ¿En una tienda? Sí, en una tienda. Específicamente... ¿Me pongo? ¿Soy ropa? No. No. ¿Calzado? No. ¿Accesorio? Es un accesorio. ¿No es un accesorio? Es un accesorio para... Ay, no, es que no puedo. Es que no puedo. Es un accesorio. No, no lo puedo. No, no, es un accesorio para ir empotado. Le doy. ¿Qué mierda? Yo no lo veo cotidianamente. Ya se acabó. Tranquila, pequeño. ¿Yo qué era? Ah, yo todavía no había dicho nada. Un animal había dicho. Un animal de cuatro patas en casas. Así que tú eres de cuatro. Ah, de cuatro. ¿Soy en cien pies? No. Soy un bicho. Sí. No soy un mosquito. No. Este... Tienen una película. Ajá. Una araña. No. Ay, ¿qué película tiene araña? ¿Es una araña? Ajá. Tire, 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 tire. Eh... Ah. Una rata. No. Rata. Tiene que ir. Dile, ¿por qué? ¿Qué es eso? Ni se va a acordar. No sabe por qué es el sonido, güey. Ni se va a acordar de esa película, güey. No, mejor no. Ni yo me acuerdo. Es vieja. Sí. Famosísima. En su tiempo. Disney. No sé si es de Disney. Ay, birra, eso sí no sé. Pixar. Animada. Se me hace que sí. Animada sí es. La verdad, la verdad de dónde es, no sé, hermosa. Ya. Ni sé cómo se llama, espérfila. Ya. Ya. Más de la forma. ¿Ves? Ok, no es un metro. No. Tren sí hay. Sí. ¿Cómo se llama el que está en Disney, que va bien rápido, güey? No. ¿Dónde se está con Disney, güey? ¿Dónde se está con Disney, güey? ¿Dónde se está con Disney, pues? ¿Dónde se está con Disney, güey? Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir en Juliakán y es un transporte. Te vas de paso, hermosa. Los que te bajan acá a la nieve. ¿Un globo? No. No sé. Ya te busqué, tampoco es terrestre. Tampoco es terrestre, aparte. Hablo que se puede usar y está volando. No se puede usar, es un medio de transporte. No sé. No se puede usar y es un medio de transporte. Entonces. Entonces, ¿cómo que tú no vas a ir a conducirlo, pues? ¿Se conduce? Sí. Pues claro. Pero no, no la puede conducir cualquiera. Un camión, un trailer. Ay, no. Ay, no sé. Ay, no sé. ¡Ay, no sé! ¡Es terrestre! Ya, se le acabó el tiempo. Sí. Vente a la mierda, el truco. Ay, es que pudo pegar todos van a pararlo. Me dijeron que sí. Sí, le echas cabeza más difícil. No, pues es que... Me está marcando. La morrita. ¿Yo lo he comprado? No. ¿Sirvo para un viaje? No. No, hombre, güey. A la pija, güey. A la pija, güey. A la marilla, güey. No más, no doy uno. ¿Dónde subo? ¿Qué? ¿Le dijiste? No. Ay, güey, yo no quiero jugar. Güey, está fácil. No, lo he utilizado. No. Si lo ha utilizado, yo me acuerdo. Sí. ¿Yo? Sí, una vez subiste. Verga. Subí un deporte. Me gusta. Lo he jugado. Sí, lo has jugado. ¿Me has visto jugarlo? No. Lo he subido. Según yo, una vez subiste, que estabas en eso. Mi favorito. Ay. No sé. No sé. Yo qué era. Yo era comida. Oh. ¿Yo qué era? Un animal. Un insecto. Ah, un insecto que está en todas las casas. Una rata. No. De cuando acabó una insecto que da rata. Ah, insecto, 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 insecto. Eh, pues un bobito, un mosco. La verdad, con eso era película, era... ¿Una abeja? No. Ya te salió, hermosa. Una hormiga. Sí. Gané. Les gané a todos. ¿Ya puedo verte? No. Ah. ¿Cómo es tú? Tiene que el que pierda. Pero a ella le falta otra. No, a ella le falta otra. Es cierto, pues apúralo. A ver. Eh, Jay, Jay. Acábatela, acábatela. Jay, Jay, pequeña. Ey, tranquila, pequeña. Acábatela. Ay, güey. ¿No es terrestre? No. No, hermosa. ¿Vuela? No. No. ¿Me he subido a uno? Ay, hermosa. No, yo no sé, yo no sé contestar eso. No. Yo sí. ¿Pu... Yo sí. Ay, pues puede ser alguna... O sea, lo... Algo parecido. Puede ser que sí, puede ser. ¡Un llame! No, es que... No, porque ahí te estás diciendo como... Eso sí hay aquí. No, pero aquí un huracán no. Ah, eso no, a eso no. Una canoa. Ajá. Una canoa. No. Una charlupa. Una charlupa. Inteligente, pero tampoco... Porque tampoco hay un huracán, pero no. Diferente. No sé, a lo mejor si es algo del agua, pero no sé cómo se llame. Sí. Sí, sabe. No sé qué sí. Un barco. Sí. ¿Te has subido uno? Bueno, en Cancún, el barco... Un barco, pirata. Ay, Dios. No te sentí caído. Hola. Ay, porra. ¿Sí, un animal? No. ¿Comida? Sí. ¿Postre? No. ¿Bruta? Güey, es que te das cuenta que siempre he hecho postre, güey. ¿Bruta? No. Sí. Sí. ¿Verde? No. ¿Tienes verde? ¿Con rojo? No. ¿Sandía? No. Tengo verde. Sí. ¿Uvas? No. Tengo otro color. Sí. Una fruta con otro color. Entonces, lo he jugado. ¿Segundo? ¿Espera? ¿Segundo? ¿Segundo yo, sí? ¿Consiste como una pelota? Sí. ¿Chiquita o grande? ¿O chiquita? Sí. ¿Tenis? Sí. No. Ay, hey, a ver. ¿El deporte? ¿Tenis? ¿Frontón o qué? ¿Frontón? El deporte, no. ¿Pelota? Sí. ¿De tenis? Sí. ¿Qué piensas? Soy una pelota de tenis. ¡Chinga! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! Y yo, sí. Él perdió la cena. ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Una pilla? ¿Una pilla? ¿No estaba difícil? Pero, pero, ya no tenías tiempo cuando la daba. Está bien. ¿Perdí? ¿Qué les pareció? A ver, pero ¿quién tiene más? De estas. Eh, esas son las mías, las mías. A ver, un, dos, tres, tres. Yo diez. ¿Por qué tienes más que yo? Porque ahorita que estuve andando seguido. Claro, ¿cómo tres seguidas? Nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? Gane. Imagínate, mira, todas estas, güey. El video terminando todas estas, ala, viste, va a durar como ocho años. Podemos hacer, pero de que para TikTok o algo así, güey. Sí. Y luego con más gente, ¿eh? Sí. Está padre. La verdad está padre, pero hay que para que no se vean como que muy seguidos una sola categoría. La verdad, ¿qué más que me invito? Perdón. Pues, pues, espero que les haya gustado este video. Estuvo. Nos divertimos mucho. Está muy padre. Compran este juego, jueguenlo con sus amigos. Estuvo muy padre. Si quieren que volvamos a hacer videos así, recomienden los juegos que estén chistosos. Ya sea que se puedan pedir por internet, porque... Güey, hay uno que da toques. Ese ya no vamos a jugar. Es que es de mentiras. Hay uno que es detector de mentiras. Es uno que es muy redondo. Ah, no sé. Güey, hay que comprar el detector de mentiras. Nunca lo han visto. Que ponen la mano y dicen algo y como que detecta tu nervio. No sé, y te da toques. Entonces se pueden hacer preguntas súper polémicas. De que, no sé, César. O sea, hace una semana, a veces no sabes, y tú dices, tres, y si te has usado con cinco, te da toques, así. Ay, ¿cómo va a ser la pinche imagina que no va a dar una? Que sea verdad, exactamente. Pero X. Está bien. Bueno, pues, quiero que me de toques. No, pero es lo que dicen que te da, es que ponen los dedos, te lo voy a mostrar. No, yo sí sé cuál dices. Yo sí sé cuál dices. Me apareció en TikTok. Ah, bueno. Está muy cubre. Pues así, plebes. Si les gustó, pues denle like. Comentennos qué les pareció el video. Recomienden los juegos de mesa si quieren que sigamos haciendo esto. Y pues así. Está muy padre, la verdad. Jueguenlo. Tienen que jugarlo, la verdad. Pues así, plebes. Es serio, todo. Bye. Bye.